Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Pecho de uno arriba, saludo motero, gracias a Dios estamos con ustedes, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día que estaremos presentando en esta emisión de Impacto. Consejales de Bucaramanga sorprendidos, chateando, comadreando o hablando por celular, pero el presidente Henry Gamboa prohíbe el ingreso a los periodistas, dizque porque lo distraen. Granizada afectó ayer a 100 ranchos del asentamiento Puente Nariño, colegios y canchas del Kennedy también fueron afectados. 15 familias de Camino de Esperanza, Luz de Esperanza, Servo Unión, fueron afectadas por la tormenta ayer que causó incendio y destruyó una casa, también de árboles que cayeron sobre las ramas. El concejal Henry Gamboa no quiere entregar la presidencia al René Garzón, según el acuerdo que habían llegado de cada seis años. Lo que dice Carlos Julio Castellanos en la sección El Avispero. Padres de familia irresponsables siguen violando derechos de los niños, llevándolos en motocicleta, como este de placas PGI 83D, que lo lleva sin casco. En la vía Girón-Zapatoca, el puente El Diablo, conductor perdió el control del vehículo y cayó al Río de Oro. Su mujer se ahogó. Por guerra de jíbaros mataron a Juan Carlos, a Jean Carlos, que ya había sido capturado dos veces. Tenía cantidad de antecedentes y estos fueron los sujetos que, según dice la policía, lo ajusticiaron. Así quedará la nueva variante Florida Blanca-Pamplona, el ministro, el vicepresidente de la República y aquí el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien firma. O Isa Bandera. En pie, el alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, dijo que, aunque no se beneficia mucho por la nueva variante, seguirá feliz, porque se estarán celebrando este fin de semana las ferias y fiestas de Piedecuesta. El alcalde de Florida Blanca se beneficia con la nueva variante de la vía Cúcuta, dice el mandatario. No muy contento el alcalde de Piedecuesta y la Cámara de Comercio. Bien, el alcalde de Bucaramanga, y así quedará la nueva variante Florida Blanca-Pamplona, 133 kilómetros, 28 puentes, doble calzada, y se reducirá en una hora y media el tramo de Bucaramanga a Arranca Bermeja, el viaje, perdón, a Cúcuta, el viaje. El alcalde de Bucaramanga cumplió con el fin de la concesión vial ZMB, que dejó tirada las obras de la Virgen a la cemento. El vicepresidente de la República habló de eso y de que la alcaldía y la gobernación deberán licitar las obras. La EPS y Asmesalud niega tratamiento a niña porque deben retirarle los clavos de su codo después de la fractura. La han citado y le toman del pelo por un procedimiento que no requiere mayor cosa, sino de enfermería. Comenzamos en impacto, el defensor de los motociclistas de la familia del transporte con las informaciones del día. Vea cómo los concejales de Bucaramanga son sorprendidos, chateando, hablando por celular, comadreando, entre las viejas mamando gallo, comentándose los vestiditos y después cosas. Pero el presidente del consejo dice que no deja entrar periodistas para que graben todas esas sinvergüenzuras porque dice que distraen a los concejales. ¿Cómo le ponen atención a los temas de ciudad que se debaten, a los temas de movilidad, de olores ofensivos? Están bastante ocupados los concejales, chateando, hablando por celular y comadreando, pero se ganan 400 mil pesos solo por decir sí, hablan caca y se van. Razón tienen algunos periodistas cuando se preguntan por qué razón se les ponen tantas trabas para ingresar al recinto de sesiones o al salón adyacente para analizar algún tema con los concejales. Y lo peor es que se pretenda decir que esta medida se aplica para evitar que los chicos de la prensa distraigan a pichones de padres de la patria cuando están trabajando. Ay, pero ¿será caso que ellos no se la pasan distraídos ya sea hablando entre sí, tomando sus refrigerios o en la mayoría de los casos pegados a sus celulares, chateando o hablando sin pararle bolas a quien hace uso de la palabra? Ahí se comprueba que muchas de las citaciones se hacen simplemente por tener un hachaque para sesionar y poder pasarle la cuentica de cobro al bolsillo de los bumangueses. Las imágenes no mienten. ¿Será cierto? ¿Serán mentiras? ¿Quién tiene la razón? ¿La comunidad, las cámaras que lo grabaron o es que las cámaras son mentirosas? O el mentiroso es el presidente del consejo porque dice que distraen a los concejales, los periodistas cuando ingresan a hacer las grabaciones. Pero vea cómo están de ocupados los concejales ganándose los 400 mil pesos con la plata que usted y yo le pagamos con nuestros impuestos. Increíble, ¿no? Pero es así como roban. Robar no es meterle la mano allá y atracar a alguien. Robar es ganarse mala vida, perdón, algo por lo que no están haciendo. Eso sí es robar. Entonces, ¿por qué chillan? ¿Por qué ladran los concejales de Bucaramanga? Increíble, pero esto es lo que está pasando. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo es que la granizada de ayer, además de destruir techos, destruir parasoles, destruir carpas, dañar techos de los carros, afectó 100 ranchos de tres asentamientos, de tres invasiones. Yo no sé por qué siguen habiendo invasiones en Bucaramanga y no controlar eso. Son ranchos, son barrios a los que no están legalizados. Son ranchos, 100 ranchos de Puente Nariño, de varios colegios y del barrio Kennedy, donde la cancha resultó afectada. La canchita que dejó Richard Aguilar no le hicieron un muro de contención y la cancha ya se dañó. Eso también es robar. Puente Nariño es el principal asentamiento afectado con el fenómeno climático registrado ayer en Bucaramanga. De 140 ranchos, 100 sufrieron daños en sus tejados. Las temperaturas siguen siendo bajas y puede en dos o tres días volver a aparecer un escenario fuerte de lluvias. A pesar de los daños, las familias no quieren evacuar la zona. Ellos no quieren y no aspiran a llegar a un hogar de paso producto de las malas experiencias ocurridas en años anteriores. Ellos prefieren nuevamente quedarse allí, no salir a poner en riesgo las condiciones de su familia. Tres colegios y la cancha sintética del Kennedy también sufrieron afectaciones. Y en el sector del barrio Kennedy, la cancha sintética, allí falló un muro. Pues obviamente no tenía un muro de contención. Las aguas embombaron la tierra. Se fue el andén y por ello se acordonó esta cancha. En este momento no está en uso. Se busca poder hacer las obras de contención para poder habilitar nuevamente esta cancha como tal. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que se preparen para las fuertes lluvias. El Comité para la Gestión del Riesgo de Bucaramanga estudia la posibilidad de declarar una calamidad pública y de esta manera poder atender a los afectados. Grave la situación, pobre gente. Yo ayer apenas empezó el aguacero con esa tormenta de granizo tan tremenda y ese venterrón, ese vendaval. Yo le oraba al Señor, le pedía por favor de que primero que todo le daba gracias a Dios porque yo estaba bajo un techo. Después le decía Señor, libra a esas personas que tienen dificultades, libra a esas personas que no tienen un techo suficientemente seguro con sus familias, que se le pueden mojar los colchones, dónde dormir, las cositas, qué hacer, que no vaya a provocar incendios, las tormentas eléctricas, que no vaya a dañar a los campesinos porque la tormenta fue bastante fuerte, bastante grave y por esa razón pues a uno le da cierto temor. Por eso yo le di gracias a Dios. Cuando a usted se le vence el seguro de la moto, el seguro del carro, la revisión técnico-mecánica, ¿usted a dónde acude? Yo acudo a manejar y allá es donde le recomiendo que vayan. Porque si usted va al grupo empresarial cristiano a manejar, usted tiene el SOAD original las 24 horas. SOAD original. Si usted llama a este número 683-2500, en el grupo manejar además se encuentra la póliza CISPOL Vida, que es una póliza que le da 40 millones de pesos si usted pierde en un accidente de tránsito y está asegurado, una pierna, un brazo, un dedo, lo que sea. La cabeza así se la pagan, espero con un seguro ya, pero de otra cosa, ¿no? Es la póliza funeraria, por lo menos para que si usted se muere, deje pago el entierro y no deje a su familia en problemas. Además, le dan 40 mil pesos por cada día que usted esté en la clínica o en el hospital 683-2500. Llame, compre el seguro original porque están chiviando los seguros y van a empezar los operativos más fuertes contra los carros. Saludo, motero, para todos. A Lisset Viviana Medina y a muchas familias se les quemó, se les cayó el techo de la casa y están pasando bastante situación difícil. Por eso es que, Dios mío, me apena esta situación como la que está viviendo esta señora Lisset Viviana Medina y su familia, quien tiene dificultades porque la borrasca, la granizada y el vendaval de ayer produjo estragos en su vivienda y así como en muchas viviendas en Bucaramanga. Por eso yo oré y le pedí al Señor que si pasaba algo que extendiera su mano misericordiosa, que es un Dios de amor, de bondad, para que a cualquiera de nosotros nos use como su instrumento y ayudara a esas familias que han tenido dificultades por la borrasca de ayer. Saludo, motero. Seguimos. Saludo para Lady Vanessa, la hermosa Lady Vanessa Botero en la ciudad de Manizales. Nos está sintonizando. Saludos desde Bucaramanga, aquí del programa de Televisión Impacto. También saludos en Manizales para otra, bueno, ella no vive en Manizales, ella vive en Bogotá, pero es Manizalita, una modelo profesional. Bueno, ella me está escuchando, sabe quién es. Lo mismo que en Pereira, saluda a Jorge Noreña, Nené, a su esposa Patricia, a Chatarra y a Tasmania, los organizadores del evento Pereira Bay Week, a donde vamos a estar el próximo puente festivo de agosto, de 12 al 14 de agosto. Saludo, motero. Seguimos. Mire usted cómo 15 familias de las invasiones, Caminos de Paz, Luz de Esperanza, Servunión, los que quedan detrás de los padres o mascos, fueron bastante afectados por la tormenta y la granizada de ayer, tanto que una casa se incendió y la casa de la vecina también se incendió en parte, destruyó casas, árboles y las ramas que cayeron sobre varios carros también. Estas son las crudas imágenes de una familia perdiendo su hogar. Se reventaron esos árboles allá y se cayeron esas extensiones altas y que se incendió ese rancho, vea el mío también como estaba encendiéndose allá. Una pareja con su hija vivieron el horror cuando vieron sus pertenencias hacerse cenizas. Afectó el incendio de la casa y ellos lo perdieron todo. Ellos en ese momento están úrtica donde un familiar, porque les tocó ir a vivir allá nosotros, a dormir allá. Y nosotros sí nos tocó ahí pasar la noche con todo mojado, se me quemó un pedazo de casa, se me dañaron unas cosas, me abrieron un hueco allá por la parte de atrás y me sacaron las cosas, pero por el afán de haberse sacado las cosas, se dañaron, se averiaron, entonces no quedé prácticamente sin nada. Mientras vivían el drama del incendio, una llamada alertó a Alfredo Rodríguez, su esposa y siete hijos, pues una enorme rama destrozó su humilde vivienda. Cuando se vino la tempestad, hubo fuerte brisa y las ramas de ese árbol cayeron sobre la mitad de mi vivienda. Como pueden apreciar, fueron las ramas más gruesas que tenía ese árbol y entonces el resultado es ese, pérdida total. Más de 15 familias de los asentamientos Caminos de Paz, Luz de Esperanza y Ser Buñón, hoy no podrán retornar a sus hogares. Tras tanto a ver dónde nos dan un albergue porque es que está inhabitable, así no se puede quedar ahí nadie. Unos metros más arriba en la fundación Albeiro Vargas, que alberga unos 150 adultos mayores, se dio en alguna de sus estructuras, pues un enorme árbol cayó, mientras uno de los muros externos colapsó. Nosotros todos tuvimos una amargura bastante brava y una situación bastante delicada, pero de todas maneras desastres sobre los árboles, sobre los frutales, sobre unas que tenemos lechuga, tenemos allá abajo de la huerta y acá de la grana, también sufrimos lamentación. A pesar de los daños estructurales, no hubo víctimas fatales. Gracias a Dios, pero fue triste y lamentable esta situación de lo que ocurrió allá en esos asentamientos humanos. Quiero presentar un saludo a los amigos que a esta hora nos están sintonizando, pero miremos esta imagen, corresponde a un amigo donde usted puede encontrar todo lo que son controles, todo relacionado con controles de todas las marcas de todos los televisores, originales y genéricos, bombillos ahorradores, los LED, hay linternas, parlantes, antenas para TV, calculadora, memoria USB, teléfonos inalámbricos, accesorios para computador y celular, artículos para el hogar, todo lo que usted necesite, electrodomésticos pequeños también los venden allá, accesorios para todo tipo de cámaras digitales, hay precios especiales para mayoristas, centro comercial y competidor, paisa local, 11, Bucaramanga. ¿Dónde queda? Queda en la carrera 15, número 3421, usted entra por el primer pasillo que hay, antes de llegar a la calle 34, por la carrera 15, ahí en el centro comercial y competidor paisa, usted entra, hay cuatro locales más allá, está ese local grandote donde ven todos estos saludos, ahí para Wilmer Riaño, el duro, el papá de los pollitos, para su esposa Albaligia Gómez, también para Eris, ¿cómo es? Eris Vilas, Jerelis, no sé, no lo entendí, Eris Vilas, también para Karen Figueroa, para Henry Gómez, que nos está sintonizando, saludo Motero, que ellos son fieles televidentes de impacto. Seguimos. El concejal Henry Gamboa, según los acuerdos políticos marrulleros que siempre hacen los concejales, donde hacen una coalición mayoritaria para pedir en cacao, en canoa, todo el grupo, en gavilla, al alcalde, pero esta vez el alcalde lo dejó mamando, no le dio nada, y no van a tener con qué pagar la plata que gastaron o los votos que compraron en la campaña política. Ellos acordaron, son ocho concejales liberales, perdón, más dos concejales que traen de afuera contra ellos el pedronil Solomaya, hacen una mayoría de diez, sobre nueve que quedan por fuera, u ocho. Entonces, ¿qué pasa? Acuerdan que como son cuatro años, entonces para esos ocho se dividen los periodos. Yo soy presidente seis meses, usted presidente, otro seis meses, usted seis meses, usted seis meses, seis meses. Pues bien, parece que le quieren mamar gallo a René Garzón. ¿Cómo se tiran duro entre ellos, no? No quiere entregar la presidencia a Henry Gamboa. Presidente del Consejo de Bucaramanga, Henry Gamboa, atención, frente al compromiso que formalizó la bancada liberal derrotar la presidencia cada seis meses entre sus miembros durante los cuatro años en que se mantendrán como mayoría en la corporación. Les decía algo como lo que sucedió ayer en la Cámara. Si el pacto se cumple, como espera en el partido que se haga, el actual presidente debería haber entregado el cargo, a comienzos de este mes de julio, al secretario del Interior y ex-representante a la Cámara, René Rodrigo Garzón. Sin embargo, todo parece indicar que a Gamboa Mesa lo asalta el temor de ser sancionado, ya que el reglamento de la corporación contempla que el periodo es durante un año. O sea, que entregar la presidencia le representaría violar una norma legal y si aduce estar enfermo o incapacitado, por otro motivo tendría que comprobarlo dejando de asistir a las sesiones y evitando ejercer como concejal. Así que la situación tiene enalte. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Por Plas, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quicción. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Seguimos en impacto. El defensor de la familia del transporte, saludo motero a esta hora para todos los televidentes que están con nosotros. Quiero saludar al señor Carlos David Acuña, que está en sintonía en este momento. Carlos David, un placer saludarlo. Junto a Lice Viviana, Lice Viviana Medina, que nos está sintonizando. Muchas gracias. También saludamos a los televidentes que nos sintonizan al Paisita, en el centro de Bucaramanga, el Paisita. También a Mechas, en el centro de Bucaramanga. Ahí es donde la calle 35 con carrera 15, los trabajadores que se ubican allí. Saludo motero también para los amigos, los técnicos de motos, para Luchito Villamizar Motolud, para Lubin Galán y su esposa, doña Gladys. Lo mismo que para José Ramírez, su esposa, su hija, también que está en sintonía. También para El Gato, el compañero de José Ramírez. Saludo para Lavadero Yacusa Motos, en la carrera novena con calle 3435, en toda la esquina, una cuadra más abajo de la alcaldía. Saludo motero también para Margarita Palomé, que mañana vamos a comer, a tomar jugo para palo, jugo de borojó, de chontaduro. ¿De qué quiere? Una edición de ensalada de frutas. Allá vamos a estar en la plaza de mercado del Kennedy, mañana. Vamos a ir tempranito. Seguimos. Los padres de familia son irresponsables. Se arriesgan a que les quiten la motocicleta porque van llevando un hijo en la moto. Entonces, el comandante de policía, el general William Ruiz Garzón, dio la orden de que cualquier policía baje al padre de familia, baje al niño. Y ya no es que baje y váyanse, no. Ya bajen, venga para acá la moto y venga para acá el niño porque se lo vamos a entregar al bienestar familiar. Mire esto. Mire esta irresponsabilidad. Esto es todos los días en las calles de Bucaramanga. Y gracias a los reporteros que siempre nos envían estas imágenes, las imágenes en video. Yo prefiero que me manden más que fotos. PGI 83D, la placa de la moto de este padre de familia irresponsable que lleva a un hijo en su motocicleta y lo lleva sin casco y mire las torpezas que comete. Vea eso. Es que no es mentira. Vean ustedes las imágenes. Yo no estoy diciendo. Y hay madres de familias sinvergüenzas que permiten este tipo de travesuras de sus irresponsables maridos, sus responsables padres. Seguimos. En la vía Girón-Zapatoca, en el Puente del Diablo, un señor iba a exceso de velocidad o se quedó dormido o estaba alisa la carretera. Algo pasó. Lo cierto es que iba con su mujer. Y iba tan rápido que antes de llegar al puente, ¡prum! No pasó el puente por encima, sino por debajo. Lo quiso pasar también porque cayó el río. Él se salió al carro cuando el carro cayó al río. Cuando salió y no se dio cuenta de su mujer, se volvió a lanzar. La sacó. La intentó llevar. Pero llegando en el camino se le murió. El hecho ocurrió sobre las 4 y 30 de la tarde. La mujer, identificada como María de Jesús Bastidas, de 56 años, viajaba al lado de Henry Barrios, quien conducía el vehículo y no pudo maniobrarlo, lo que ocasionó el siniestro. En la vía que Girón conduce a Zapatoca, más exactamente en la altura del Puente del Diablo, allá venía un vehículo con una pareja, el cual perdió el control, se salió y cayó dentro del río de oro. La mujer, que fue auxiliada por el conductor y algunas personas que se encontraban cerca al lugar, falleció antes de llegar a un centro médico del municipio de Girón. Iba el señor conduciendo el vehículo. El vehículo cae al río, aproximadamente a tres metros de profundidad. El señor, al parecer, logra salir. Se da cuenta que la esposa no ha salido y se sumerge nuevamente y la saca. Ella, durante el transcurso del recorrido hacia el hospital de Girón, fallece. Llegó sin signos vitales ya al hospital, al parecer por ahogamiento. Las aguas del río de oro cubrieron por completo el automóvil, que solo pudo ser retirado del lugar 20 horas después de ocurrido el percance. Las autoridades continúan investigando para determinar si la mujer murió ahogada o a causa del impacto recibido. Grave la situación, muy, muy, muy fregado, porque imagínense, nadie quiere matar a su esposa. Un accidente, pero terrible, porque él se salvó y ella murió, lamentablemente. Bueno, recuerdan ustedes que el 20 de julio, como a la una y media de la mañana aproximadamente, en la calle 17 fue, perdón, no me acuerdo. Lo cierto es que mataron a un muchacho, y que según el coronel Cláudio Cardona, ese muchacho se dedicaba a 23 años, ya tenía varios antecedentes por hurto, por lesiones personales, por tráfico y porte de estupefacientes, porte de armas de juego, mejor dicho, tenía más condenas y más indicaciones que cualquier avesado delincuente. Parece que fue una guerra de jíbaros. En el barrio Los Comuneros, la universidad, porque esa es calle 17, carrera 16, ese es el barrio de la universidad. Lo cierto es que los bandidos, los que lo mataron, viven muy cercanos en ese barrio, porque eso fue lo que ocurrió y lo que dijo el coronel Cláudio Cardona. Y la información, unas fotografías que después de la siguiente nota, les voy a mostrar, me las enviaron unos televidentes, que saben cómo se llaman los asesinos, inclusive me mandaron hasta fotos, y me mandaron dónde viven, qué les acompañan, cómo se llama la bandola, y la policía ya está atrás de ellos. Sobre las 11 de la noche, Giancarlos Díaz Pérez bajaba en su vehículo por la calle 14 con carrera 26, y en el lugar lo estaban esperando tres hombres que le dispararon en repetidas ocasiones, provocando la colisión del carro con un árbol, tal como quedó registrado en el video. Allí los sujetos continuaron disparándole, para asegurar que no quedara con vida. Llegan dos sujetos, se acercan, impactan al conductor, el cual es trasladado a la clínica y fallece. Se encuentra otra persona lesionada, que era el acompañante. En el automotor iban también dos mujeres, las cuales no les pasó nada. Las primeras hipótesis apuntan a que Giancarlos se dedicaba a negocios ilícitos, según las autoridades. Tenemos que el conductor, la persona fallecida, tenía unos antecedentes por droga, había sido capturado en dos ocasiones por tráfico local de sus pacientes, y tenía dos antecedentes también por hurto. Otra posible causa de la muerte sería un triángulo amoroso en el que el hombre estaba involucrado. Días atrás ya había tenido problemas por esta causa. También hay un antecedente, ya hace más o menos un mes, con esta misma persona, la cual había sido objeto de una lesión en un brazo, debido a que el exnovio de la pareja con la que estaba en estos momentos había atentado contra esta persona allá. Este es el segundo caso de sicariato que se presenta en menos de seis días en la ciudad. En cuanto al aporte de armas de fuego, la policía confirmó que durante 2016 se han incautado 285, 16% más que durante el mismo periodo del año pasado. Bueno, lo cierto es que esa es la información, pero mire lo que me acaban de informar de esta tarde, me lo informaron. Pasemos a las siguientes imágenes mientras les voy leyendo lo que me dijeron. Usted la va repitiendo, la va pasando. Bueno, aquí se ve cuando lo sicarean al muchacho. Si quiere, ahora usted pare ahí la imagen, pare ahí. Listo. El de gorra va disparando, que es el de camisa cuadros. Y el otro, de uso, es el que se le acerca por el lado del conductor y dispara. Y esperen los que vean, dejen correr la imagen, cómo se le acerca nuevamente. O sea, ya le habían dado, ya prácticamente lo tenían herido. Y luego volvió, se le acercó a la ventanilla y le volvió a disparar. Y mire el de gorra aquí atrás. Bueno, estos son... Uy, pero escáleme las imágenes mientras yo hablo aquí, venga. Lo cierto, bueno, esos son los dos muchachos. No son los asesinos, repito. Son a los que se indican de ser los sicarios. Lo cierto es que dice que la información que me mandaron. Estas son dos bellezas que asesinaron al joven el día 20 de julio en la calle 14 con carrera 26. Se la pasan robando celulares en la zona de la UIS y se meten en la calle 12 con carrera 23. Ahí es la guarida de estos zampones y a continuación la foto de los asesinos. Dice él, siga pasando las otras fotos. El del buzo gris es alias Michael, el que iba de camisa de cuadros la noche del asesinato. El que dispara cerca del carro es el de buzo amarillo. Es Joan Carmona, alias Mamagüevo. Es acompañante de ellos. Este joven de camisa de cuadros amarilla es el de la gorra blanca que se observa en el video. Se llama Schneider Ardila, alias Pichirilo. El de la camisa de cuadros azul que se observa en el video se llama Michael, Michael Beilaides. Y el de la gorra blanca, pasen la imagen del video anterior, la imagen del video, eso ahí. El de la gorra blanca se llama Schneider Ardila. Otro de los acompañantes que iba con ellos la noche del crimen se llama John Carmona. Después de cometer el crimen se escondieron en la calle 12 con carrera 23. Ahí en esa cuadra vive uno de ellos. Entonces, esta información que me mandaron la publicamos, pero sin decir la responsabilidad porque son solamente la información que nos envían los televidentes. Seguimos en impacto. Saludo motero para los televidentes que a esta hora nos sintonizan. En la ciudad de Bogotá quiero saludar al doctor Eulogio Muñoz Cornejo, el médico lama que está en la sintonía. Lo mismo al saludo motero para mi amigo Jorge Hernández y su bella esposa Lili Alarcón que viene en Chapinero Alto, donde me han ofrecido varias veces su vivienda, su residencia, un apartamento muy bonito, muy elegante para que José Velázquez se quede. También saludo a esta hora para Chicho Flores en donde también hemos tenido muy buenas atenciones. Saludo motero para el señor Jaime Bravo, Juan Carlos en Ibagué, de los Pijados Biker, para los organizadores del Pereira Bay Week, Nené y Tasmania, lo mismo la esposa de Nené Patricia, la bella señora que siempre está contenta acompañando a su marido. Cuando usted quiera mandarse arreglar las uñas, el cabello, mandarse poner simpático o simpática, bien bonita, los precios de esas peluquerías de cabecera a veces son muy caros, pero esta peluquería literal no es tan caro o no es caro en comparación con el trabajo que se le hace. Letería y peluquería le hacen el cambio de imagen en últimas técnicas de color porque sí saben de tintes. Esa señora Amparo Acevedo lleva muchos años especializada en tintes. Queda en la carrera 354896, teléfono 6437525 en Bucaramanga. Llámese, pare la cita. Y los que tenemos problemas del cabello aquí, pásenme la imagen, los que tenemos que se nos van cayendo las tejas, allá en la carrera 35, pásenme la imagen, le he tenido peluquería, la señora Amparo Acevedo, usted llama, pide la cita y le hace la técnica de la aplicación de un tónico especial para hombres que activado con un láser le arreglan o le evitan la caída del cabello y le ayudan a recuperar el cabello que se le ha perdido, lo que se le haya caído. Saludo, Motero. Seguimos. En la vía, allá lo dijimos, no en la vía de Girón-Zapatoca, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el 20 de julio, hizo la bandera, a pesar de que ciertos periodistas que andan ardidos por el alcalde porque el alcalde les pagó unas cuentas pero no los dejó seguir contratando y mordiendo a los otros periodistas porque no le dieron toda la plata a los periodistas, pues resulta que andan arrechos ahora y ahora el alcalde es el peor enemigo y muchos de los que criticaban al alcalde y que fueron, mejor dicho, lamboncísimos con Carlos Ibáñez Muñoz y con el alcalde Lucho Borges porque supuestamente era quien iba a ganar, entonces, ahora, que le daban duro al alcalde cuando al candidato Rodolfo ahora si son lambones con Rodolfo entre ellos un conductor de un vulgar chofer de bolqueta que ahora dice que es periodista y tiene un programa de radio en una emisora otro que era control control de sonido otro que era el mensajero una vieja que era la vendedora de publicidad de un noticiero donde yo trabajé en el Currinche con Pastor Vesga Nelson Rodríguez Plata y con Régulo y ahora dice que es periodista oh, representante de los periodistas ante el consejo de no sé qué oiga, increíble pero toda esa gente que le daba palos duro al alcalde ahora las moneando porque el alcalde están esperando que el alcalde les tire publicidad pero los tiene como el ternero mamando ¿qué dice el alcalde? el alcalde hizo bandera pero si el alcalde sí se sabe el himno de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez lo acompaña el señor general William Ernesto Luis Garzón comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga y en Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga Voy a subir a parar de ser. ¡Gracias por ver! Con Lancé, Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lancé, Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815, For Plus. Cabecera, Bucaramanga, Carrera 29, Número 4808, Esquina y en Girón, Calle 28, Número 2614, Más Abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros para los televidentes que están con nosotros. Este fin de semana en Piedecuesta hay ferias y fiestas. Lamentablemente, pues, nos habían dicho de los arlistas, pero no nos dijeron a tiempo y no prepararon todo y así improvisado no, no vamos. Lo cierto es que van, ya presentaron las candidatas al reinado, las carrozas, ya presentaron las danzas, bueno, todo lo que va a haber este fin de semana en Piedecuesta. Creo que empiezan desde hoy las ferias y fiestas de Piedecuesta. ¿Quiénes son las candidatas? ¿Qué tal están? ¿Están bonitas? Porque las garroteras son muy bonitas. Ojalá no hayan escogido las más feas. Los Piedecuestanos tuvieron la oportunidad de admirar y formarse sus propios conceptos sobre la belleza, el porte, la cultura y todas las cualidades que posee cada una de las integrantes de este ramillete de aspirantes al cetro. Y de paso, disfrutar de una de las actividades centrales de las ferias y fiestas de la Villa de San Carlos, que este fin de semana tendrá los eventos más esperados por todos, entre ellos, la elección y coronación de la nueva soberana del certamen. En esta participación que tenemos de las reinas, de esas 12 candidatas, nos vemos reflejados lo que somos los Piedecuestanos, lo que es la mujer Piedecuestana, mujeres bellas, mujeres esbeltas, hermosas, pero también con muchas capacidades, con muchas capacidades intelectuales, con ese carisma, ese deseo de servir, ese deseo de gente, esa mujer emprendedora, esa mujer berraca, echada para adelante. Cada una de las bellas candidatas tiene muy claro el compromiso adquirido y el honor y la responsabilidad que representa el llegar a ser elegida reina del municipio. Yo quiero ser la embajadora de Piedecuesta porque siento que tengo las cualidades necesarias para hacerlo, como es el compromiso, el emprendimiento y la sencillez, lo cual caracteriza a la mujer Piedecuestana. Como embajadora de Piedecuesta, resaltar siempre lo bonito que tenemos, que podemos ofrecer a la cultura, a la juventud, que es el futuro de nuestro municipio. La razón de estar acá es por una experiencia nueva, por conocer sobre las ventajas que tiene ser señorita Piedecuesta y lo que yo podría aportarle a Piedecuesta. La elección y coronación de la reina de la Feria de Piedecuesta 2016 se llevará a cabo mañana en una velada que se realizará a partir de las 6 de la tarde en el parque principal, complementada con un concierto en el que actuarán los corraleros del Majahual, Mike Bahía, Ruifer Cuello, entre otros artistas de renombre nacional. Bueno, qué bien, entonces a ferias a Piedecuesta, pero ojalá no vayan a ir a las puñalas bailables porque eso sí es grave. La cantidad de delincuencia que hay en Piedecuesta es terrible, hay que tener mucho cuidado los muchachos y los señores no salgan tan tarde y si salen no se emborrachen y se vayan caminando para la casa porque pronto pueden ser víctimas de los delincuentes, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, seguimos. El alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, habló del beneficio del hecho de que la vía, la nueva variante que va de Bucaramanga hacia Pamplona vaya a pasar por el municipio de Florida Blanca. ¿Por qué? Porque beneficia el carreteable a ciertas veredas. Lo bueno de esto es que se evitará que el tráfico pesado entre a Bucaramanga y que los camioneros tengan que ir por todo el anillo vial, con gestionar el anillo vial, subir por el Café Madrid y por la Virgen, luego coger por la Glorieta San Francisco hacia la 33, hacia el estadio, para llegar a la avenida Quebrada Sequi y coger la vía Cubuta. Una vueltota inmensa, gracias a Dios. Pero esas obras, según lo que dicen, van a estar dentro de tres años. Con la plata que se roben, con el mame en gallo, con el que más imprevistos, ponele cuatro o cinco años. Pero bueno, es algo que se va a hacer y que lo vamos a ver. Pero es una obra muy importante. Lo que no quedó muy contento fue el alcalde de Piedecuesta, porque él quería que se echara esa vía desde la vereda Sevilla, o que mejor dicho, que pasara de Curos, creo que salía del Molino, hacia la vereda Sevilla, y de ahí salía hasta el kilómetro 18. Pero esta vía va a salir desde Florida Blanca, el sector de Cajazán, y va a salir hacia el kilómetro 8, al lado del restaurante El Ciruelo, la señora Smith. ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes quedaron contentos y quiénes no? El más complacido con esta mega obra es el alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla Rueda. Es una gran noticia para nuestro municipio, para nuestro departamento y nuestra región. Sin duda que Florida Blanca vaya a beneficiarse con esta vía tan importante para el área metropolitana, tan importante para nuestro sector rural, lo recibimos con una gran satisfacción y a su vez, con un compromiso de empezar a generar un desarrollo en todas las zonas conexas. Va a ser una vía que va a permitir que los ciudadanos del área metropolitana encuentren una salida hacia Cúcuta, de una manera más benéfica, que disminuamos las congestiones de movilidad en la paralela y en la autopista, y a su vez, generemos desarrollo y progreso para nuestra región. No sucede lo mismo con el alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, y el asesor de infraestructura de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Félix Jaime Las Prillas, que esperaban una variante saliendo de Sevilla, tal como se había planteado desde hace varios años, pero reconocieron la importancia y el significado de esta inversión multimillonaria. Esas decisiones obedecen a unos estudios, a unas viabilidades que presentan esos diseños, y por eso estamos es urgidos de buscar soluciones a los problemas de movilidad del área metropolitana, y esto es una solución, necesitamos que la obra se realice y lo más pronto posible. Aunque mi deseo era que hubiera sido la variante mucho más al sur, lamentablemente los diseños y los conceptos que dieron para aprovechar lo que ya se había construido, determinó que se hiciera el tramo por la Fonda Paisa Kilómetro 8. Durante cinco años se prolongará la ejecución de este megaproyecto vial, con una veintena de viaductos, túneles, carriles de adelantamiento y algunos tramos de doble calzada. Es una importantísima vía y que di gloria a Dios que se dé, porque supuestamente la plata que invirtieron en esta doble calzada partía desde Bucaramanga la doble calzada, y vean los problemas que se forman en el trancón tan tremendo en la vía Morro Rico, increíble. Y la doble calzada no empieza sino desde allá, desde arriba, desde el kilómetro 9, desde donde está la familia Monsalve, del kilómetro 9, y llega nada más hasta el kilómetro 18, o sea, al Mortiño, donde está la entrada atona, hasta ahí llega la doble calzada, no más. Entonces, grave la situación. Pues Dios quiera que esta variante de verdad sirva y que esa plata que dijo el vicepresidente Vargas Lleras se vaya a invertir hasta allá, hasta llegar a Pamplona, y de Pamplona pasando por Cuesta Boa, el páramo de Berlín, en doble calzada, va a reducir el trayecto. Sí, Dios quiera que se dé y que sea muy pronto y que la plata no se la roben ni los contratistas, ni los que adjudican el contrato, ni el gobierno del famoso Cerrucho o el CBY, como hoy yo. ¿Cuál es esta importante vía? Se la repito, anoche pasamos esta nota, pero para que ustedes se den cuenta cómo va a quedar de hermosa y que Dios quiera que quede así como lo la muestran en esta simulación. El tráfico que se origina en el centro del país y tiene como destino las ciudades de Pamplona, Cúcuta y el vecino país de Venezuela, y en el ámbito del proyecto se ven afectadas las vías urbanas de los municipios de Florida Blanca, Girón y de la ciudad de Bucaramanga, ocasionando problemas en su movilidad, deterioro en las calles y avenidas, y altos índices de accidentalidad, congestión vehicular y largos tiempos de viaje urbanos e intermunicipales. Debido a esta problemática, se propone una solución a la movilidad en esta estratégica región. La vía estudiada discurre sobre el norte de la cordillera oriental, comunicando los municipios de Florida Blanca y Bucaramanga, en el departamento de Santander y Pamplona, en el departamento del norte de Santander. Para el desarrollo de esta solución, se divide la carretera en cuatro tramos, en donde para cada uno se proponen los siguientes estudios. En el tramo 1, se plantea la construcción de 13.5 kilómetros de vía nueva, que corresponde al anillo vial oriental Florida Blanca-Bucaramanga, el cual inicia en el kilómetro 86 más 500 de la vía San Gil-Bucaramanga, y finaliza en el kilómetro 8 más 500 de la vía Bucaramanga-Pamplona. En este tramo, se construirán 27 viaductos, cuya longitud máxima es de 665 metros, muros de contención y estabilización de taludes, entre otras obras importantes, con un diseño geométrico óptimo, que reducirá los tiempos de recorrido al evitar el paso urbano por los municipios beneficiados, lo cual redundará en beneficios de índole económico, social y de seguridad. En el tramo 2, la vía actual no cumple con las especificaciones mínimas para la operación segura de los vehículos, lo que se traduce en altos índices de accidentalidad y demoras en los tiempos de viaje. Este tramo se divide en tres sectores con las siguientes soluciones. En el sector 1, se rehabilitarán 4.9 kilómetros en la zona suburbana de Bucaramanga, entre el kilómetro 3 más 400 y el kilómetro 8 más 300. En el sector 2, se está ejecutando la construcción de una doble calzada en la vía Bucaramanga-Pamplona, entre el kilómetro 8 más 300 y el kilómetro 18 más 400. En el sector 3, que corresponde a la vía Bucaramanga-Cuestaboba, se plantea la rehabilitación y el mejoramiento de la vía mediante la construcción de terceros carriles de adelantamiento y sobreanchos en curvas de radios mínimos, cuyo objetivo es minimizar los tiempos de viaje y optimizar la ejecución de maniobras de adelantamiento de forma segura. La rehabilitación y el mejoramiento de la vía con terceros carriles y sobreanchos se proponen igualmente para el tramo 3, que comprende la vía entre Cuestaboba y Mutiscua, del kilómetro 68 al kilómetro 98, y el tramo 4, que corresponde a la vía entre Mutiscua y Pamplona, del kilómetro 98 al kilómetro 123. El proyecto también incluye la intervención de este corredor con mejoras en la seguridad vial, ampliando su capacidad y niveles de servicio, proporcionando comodidad y seguridad a los usuarios. Asimismo, se incorporarán tecnologías para la gestión del tráfico y supervisión permanente del estado de la carretera, como un sistema de atención de accidentes y emergencias que suministrarán información a los usuarios las 24 horas del día durante todo el año. Un centro de control operacional, CCO, encargado de monitorear el tráfico vehicular, atender emergencias, controlar vehículos de vigilancia, grúas, carro-taller y ambulancias. Al mejorar la calidad de la vía, se mejorará la seguridad, se reducirá el tiempo de viaje, mejorando el intercambio cultural, el turismo y el desarrollo social de las poblaciones fronterizas, y se optimizarán las condiciones de desplazamiento de los pequeños productores, lo cual redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general. Corredor 2, Ucaramanga, Pamplona Todos por un nuevo país. Excelente, bueno, y que Dios quiera que todos se den vías para la prosperidad, como dice el señor presidente de la República. Saludos a esta hora para Wendy, perdón, ¿quién es? Ah, sí. Saludos para la bella Wendy Ayala, que ya tiene otro hijito, tiene dos bebés hermosos, esta bonita mujer que vive en el municipio de Florida Blanca. Un saludo, Motero, y un abrazo enorme para esta profesora que está en la sintonía. Muchas gracias, que Dios quiera, que la amen, la quieran, porque se merece tener un buen hombre al lado, porque es una gran mujer. Y si no corresponde a nadie, pues la vida y Dios le dirán qué hacer, pero que Dios Todopoderoso le bendiga. Saludos. Bueno, no se los vi que cuando usted necesite un técnico de carros, pero una persona que trabaje rápido, una persona que sea honesta, una persona que no le diga a usted, como ciertos mecánicos, que le diga que le hizo esto, y resulta que no le hizo eso, sino otra cosa más pequeñita y le cobró un jurgo. O que le metió este repuesto y resulta que le entregan un repuesto al otro carro viejo. Y usted, como no sabe, se come el cuento. Hay mecánicos que son deshonestos. Usted debe llamar a este técnico, a este mecánico automotriz, Elidio Alvarado, es cristiano, no demora los trabajos, trabaja muy rápido. Usted tenga la mano este teléfono, 317-684-4508, para que en caso de que lo necesite o un amigo, usted lo recomiende. Y además queda cerca, queda en el parque, a los niños, ese taller de mecánica, técnico automotriz. Saludos, moteros, también para nuestro amigo Javier Solano, del Club CZR Monsters Club, mensajería Monsters Express, domicilios, encomiendas, pagos de facturas, consignaciones. Lo hace Javier Solano, 690-0261. Y dice, mensajería Monsters Club, a tu servicio de domicilios, a los números que ven en la tarjeta, o también al 319-581-3090. Seguimos en impacto. Y vamos a saludar a esta hora, también a Mérida, Venezuela, al organizador del Biker Mérida. Un evento, que cuando el evento se hacía en Mérida, era un evento pequeño. Se hacía en la Plaza de Toros, llegaban 500, 600 motos. Ahora se organizan el Estadio Metropolitano, el de Mérida. Oiga, y José Luis Almeida, y el team del Biker Mérida, han logrado que este evento sea uno de los más grandes, si no el más grande de Venezuela. ¿Por qué razón? Pues porque le han dado calidad al espectáculo, le han dado participación. Y como Mérida tiene un clima tan agradable, a pesar de la situación, pues nosotros los moteros vamos allá, y vamos en enero. Yo me voy el 31 de diciembre de aquí, y el primero de enero estoy en Mérida, disfrutando de ese maravilloso clima, de las nieves perpetuas, y del páramo de Mucuchíes, en fin, de muchas cosas. Por eso hay que felicitar a José Luis Almeida, y a todo el team del Biker Mérida. Un abrazo y saludo, motero. También queremos saludar a otros amigos, pero primero vamos con los que pagan, ¿o con qué vamos? Bueno, vamos entonces con el alcalde de Bucaramanga, que quedó complacido en la firma que hizo el vicepresidente de la República, Vargas Lleras, del acta de inicio de la obra, de la variante, mejor, entre Cajazán hacia el kilómetro 8, que resultó bastante contento el alcalde de Florida Blanca, pero no tan contento el alcalde de Piedecuesta ni el de la Cámara de Comercio. Lo cierto es que también el alcalde se mostró complacido, porque el vicepresidente y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI dieron por terminado el contrato con la concepción vial ZMV, que era la que supuestamente debería haber terminado la doble calzada desde la Virgen hasta el Café Madrid, pero dejaron la obra inconclusa, dejaron donde ahora es un basurero, donde es una reunión de ratas, de ñeros, en fin, lo cierto es que el alcalde deberá contratar las obras de esa ampliación junto con el gobernador de Santander para que se construya rápido su nueva calzada. Y sabemos que es así porque el ingeniero Rodolfo Hernández sabe bastante. Lo malo es que eso se demora. ¿Por qué? Porque el alcalde, como empresario, él las cosas las hace rápido. Sí, me sirve, no me sirve. ¿Cuánto vale? Me la hace así. Pero con la administración pública no, porque si quiere tapar un hueco el alcalde de los que le pintaron, tiene que que haya presupuesto, pero se robaron la plata porque de 46 mil millones de pesos que debería haber al año, para este año al alcalde le dejaron solamente 600 millones de pesos. Dice el alcalde, no alcanzo a tapar los huecos de 10 cuadras. Ahora imagínese los 3 mil que usted me quiere marcar, me dijo. Además, con esos, el alcalde para si quiere contratar la doble calzada, tiene que hacer una oferta, después tienen que traer el registro de proponentes, tienen que presentarse los que quieren la licitación, luego los términos de referencia a la licitación, después de que adjudiquen la licitación, tres meses para adjudicar el contrato de licitación, tres meses para legalizar eso. Y empieza la obra. O sea que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se va y esa obra no queda terminada, porque así son los contratistas y así son los temas de gobierno de la ley 80 de contratación. Entonces lleva muchísimo tiempo, es mucha burocracia y es paquidérmico el Estado, como lo dijo Rodolfo Hernández. Ahora sí, será que como le quitaron esa concesión vial, van a seguir cobrando el peaje de Río Negro o lo tendrán que quitar ya porque, ¿para quién va esa plata? El mandatario departamental y el burgo maestro Bumangués anunciaron el interés mutuo de sacar adelante el desarrollo vial del área metropolitana y para ello se requieren importantes recursos que tendrán como principal fuente de financiación estos peajes en los próximos años. Llegamos a un compromiso con la ciudad de Bucaramanga. Ponemos fin al contrato maya vial de Bucaramanga que durante 10 años no cumplió con sus obligaciones y que sea la gobernación y la alcaldía las que lideren la contratación de la firma que haya de terminar el alcance de todas estas obras. El vicepresidente de la República y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade avalaron esta propuesta y se iniciará un proceso de empalme jurídico, técnico y financiero con el INVIAS siempre y cuando los entes territoriales asuman el compromiso y la responsabilidad que les compete en la administración de estos dineros para mejorar la movilidad de la zona conurbada. Bueno, eso es lo que dice el vicepresidente de la República y el alcalde de Bucaramanga va a tener que contratar de esa situación. Bueno, veamos ahora cómo la EPS Asmesalud, esa EPS tiene más quejas que un berraco. No cumplen las tutelas, que le fallan a favor de la gente, las acciones de cumplimiento, las desacatos. Mejor dicho, le mamma gallo a la justicia además de que le mamma gallo a la salud. Ojalá cambien ese modelo de salud que nos dejó Álvaro Uribe Vélez cuando su ministro de salud era el tipo que está condenado por rata, Iván Moreno Rojas. La madre de una menor de 7 años que tiene su brazo enyesado denuncia que la EPS Asmesalud le está haciendo el paseo de la muerte a su hija. Le pido a Asmesalud que por favor me den la autorización para la sacada de los pines de mi hija porque ya complica a ella dolor y me da miedo que se le llegue a infectar el brazo, entonces por favor les pido la atención que me ayuden. Desde hace 15 días la menor de edad requiere que le retiren unos pines metálicos que debieron incrustarle en su codo para poder curar su fractura. Hace más de 20 días estoy en esa autorización y me hacen hacer filas tremendas y esperar bastante rato para decirme que no me pueden atender, que por X o Y motivos que venga mañana, o sea me hacen perder el tiempo y no me autorizan nada. La niña tuvo una caída saliendo de la casa y se fracturó el bracito, siempre fue la fractura del codo. La madre de la menor hace un llamado a las entidades de salud de la ciudad y del departamento para que la salud de su hija no se ponga en riesgo. La niña es quitarle unos pines que se lo sacan así con un alicate. Oye, ¿y por eso le tienen que mamar gallo? Se le puede infectar a la niña, puede perder el brazo, puede perder la movilidad, pero de eso tendrán que darle cuentas a Dios miserables, porque si son así de ratas, porque la plata es de nosotros, se la están robando, la plata la entrega el Estado para que nos atiendan a nosotros y esos señores de salud o a la hora lo metan a la cárcel, de verdad que sí, porque estamos mamados de que sea así. Dice José Luis Almeida que saluda a todos los hermanos moteros de Colombia, pronto los tendremos todas las condiciones que se merecen y se les quiere, muchas gracias, amén. También quiero saludar a, perdón, a Alarmas Lancet, Cámaras y Alarmas, colóquenme la primera imagen de Cámaras y Alarmas Lancet, porque quiero decir algo de ellos, no hay más donde está la dirección y donde está la... ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Bueno, listo, ponchemela ahí entonces. Aquí está, Cámaras y Alarmas Lancet, en donde... Pero ahí, páremelo, ahí nada más. Ah, bueno, no, deje correr el scroll, hasta ahí, hasta ahí, 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 pare, pare. Cámaras y Alarmas Lancet queda en el Centro Comercial Bucacentro, en el tercer piso, ahora sí deje correr, y el Centro Comercial Gratamira en el segundo piso, para que usted vigile su negocio desde su celular, su empresa, Cámaras y Alarmas Lancet, porque usted de pronto se va a viajar y deja la casa sola o el negocio solo, o mientras se va a dormir, resulta que cuando llegue le encuentra desocupado. Por lo menos, con esas grabaciones que tenga usted, puede lograr que Cámaras y Alarmas Lancet le vigile su negocio. Y también, vamos a invitarlos para que, cuando usted, cuando usted necesite el control para el televisor, porque se le dañó, no importa, mire, allá en Power Control, en la carrera 15, número 3421, mi amigo Wilmer Riaño, le tiene todo lo relacionado con controles en todas las marcas, bombillos, LED, que ahorran muchísimo y alumbran bastante, linternas, parlantes, antenas para televisión, calculadora, todo lo de la televisión, TDT, tienen tanto el decodificador como la antena, para que usted lo ponga en su finca, lo instale sin pagar para órica, o sin pagar TV cable, o lo que sea. Por eso, en Power Control, usted puede comprar carrera 15, 3421, o sea, usted va por la 15, antes de llegar a la 34, yendo hacia el norte, en el último pasillo, al lado de un almacén de zapatos, usted ingresa, y tres locales más adentro de ese pasillo, usted ya encuentra Power Control. Diga que va de parte de José Velázquez, que usted quiere accesorios para el hogar, para todo tipo de cámaras digitales, precios especiales para mayoristas. Muchas bendiciones para esta gran persona. Seguimos. Seguimos, no, se nos acabó el tiempo. Los esperamos, pero podemos invitarlos a Carboni Leña, un almuercito rico. Mañana tenemos asados al carbón de media libre, chatas, pechuga, lomito de cerdo, costillitas, y almuerzos ejecutivos. También hay a la carta, hamburguesas al mediodía en Carboni Leña. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros, una bendición haberlos tenido, y que ustedes sean mi bendición, y cómprele a nuestros anunciantes. Que el Dios Todopoderoso les conceda bendiciones, este fin de semana. Entreguémonos a Dios, oremos. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Fuerte aguacero que se registró ayer en horas de la tarde, provocó daños en diferentes...